Observa cómo esta cigarras se transforma. Al desprenderse de su antiguo caparazón, emerge con un nuevo cuerpo y una gran sorpresa. Sus grandes alas transparentes. Su posición ayuda a que la gravedad distribuya su sangre en las alas y tras secarse, dar comienzo a su nueva vida como insecto volador.